Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que saber en dónde vas. Si vas en el verde, amarillo o en el azul, tengo que saber en dónde vas. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar. En la plaza, en el parque o en el piso. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar. En la plaza, en el parque o en el piso. Limpiecito, yo quiero estar siempre muy limpiecito. Dejen de tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, virus y cigarrillos. Limpiecito, yo quiero estar siempre muy limpiecito. Dejen de tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, virus y cigarrillos. Vamos a ver esos aplausos para el Grupo del Medio Ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertes aplausos para el Grupo del Medio Ambiente! ¡Suscríbete! Vamos a ver esos aplausos que no se hagan esperar para el Grupo del Medio Ambiente. Se prepara el Pelotón de Cepas. Un hombre, ¿por qué? Un hombre, ¿por qué? Un hombre, cuando estaba en el séptimo grado. Fue como diez años ya. Un hombre de sacar pan. Hola. Papi, una llamada. Un rollo y una madrugada. Vamos a ver esos aplausos para el pelotón dirigido por Fernando. Séptimo grado. Para el pelotón del séptimo grado. Para el pelotón del séptimo grado. Yo creo que a este pelotón se lo va a llevar el subteniente de infantería, el señor Milton Gerardo Muñoz. Fuertes aplausos. Despidámonos con fuertes aplausos. Vamos a ver esos aplausos. Este pelotón está siendo dirigido por la señorita de segundo de contaduría, Angie. Y agradecemos al ejército también que nos prestó su valiosa colaboración. suavos. Suavos. Se ha equivocado. 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 Salud marcial número 2. ¡Gracias! ¡Saluda! ¡Ale! ¡Ya! ¡Marca el pacto! ¡Marca! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos! ¡Después a la venta! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡De frente! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Medio! ¡Vamos! ¡Tres pasos de plancha! ¡Vol! ¡Tres pasos de plancha! ¡Vol! ¡Medio! ¡Vol! ¡Tres pasos de plancha! ¡Vol! ¡Parca de paso! ¡Vol! ¡Atención! ¡Vol! ¡Marca de paso de frente! ¡Vol! ¡Atención! ¡Vol! ¡Medio! ¡Vol! ¡Vol! ¡Cinco pasos de frente! ¡Vol! ¡Medio! ¡Vol! 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 ¡Saludos Marcial! ¡Número 6! ¡Vol! ¡Saludos! Dos Tres Pasos de frente ¡Vamos! Tres ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.